El libro es diferente porque expongo mis memorias a través de descabellados relatos que burlan una rutina cualquiera, porque la realidad es dura. Entonces yo lo que hago es que me traslado a las estampas de mis recuerdos y a través de ellas añoro aquel pasado perfecto de una niña es temprana feliz y añoro con nostalgia esas actividades campesinas de mis antepasados y los recuerdo a diario y me ayudan a suavizar esa realidad tan dura y me ayuda a burlar la gente que no logra entenderme o digo yo me burlo de la gente a quienes no entiendo.